Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airol Arte, en este su canal, con toda la información y también los premios de la América de Cali. Si ustedes quieren ganar, suscríbanse al canal, activen la campanita, recuerden también dejarnos su like, compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales. Bueno muchachos, habló José Luis Chunga sobre lo que le dijo Tulio. También desde América se refirieron al incidente en Barranquilla, ¿se acuerdan del partido ante Junio? Y Rafa Carrascal mandó un mensaje a la América. Bueno, vamos a ver. Bueno, todos estos temas que son muy importantes en este video y espero que ustedes participen con sus comentarios. Lo primero de todo, muchachos, que vamos a hablar es del tema del incidente en Barranquilla. ¿Ustedes recuerdan ese partido donde América ganaba 3 a 0 y terminamos perdiendo 4 a 3? Y uno de los jugadores referentes del América habló sobre esa situación, una situación muy difícil. Yo creo que ese fue el momento donde el proceso de Lucas González llegó a su punto más bajo por todo lo sucedido. ¿Ok? Recuerdan que posteriormente salieron los jugadores a respaldar el técnico, de ahí en más no ha parado nadie a nuestra América, gracias a Dios. Esperamos que siga siendo así para conseguir la 16. Y Edwin Cardona, crackdona, habló sobre este tema. Lo habló con David Anaya, damos el crédito respectivo y comentaba que en ese partido fue cuando se dieron cuenta que así como habían sido afuera de la cancha entregándose todo esto, los entrenamientos con ganas tenían que ser adentro, que se dejaron llevar por los goles. Recuerden que América terminó ganando el primer tiempo 3 a 1, la emoción, los resultados, bueno, todo. Y ahí se dieron cuenta para dónde querían ir, cuál era el camino. ¿Ya? Que no estuvo bien haberse peleado con las autoridades, que obviamente los jugadores de América no querían eso, digo Cardona, y menos para un club tan grande y que representar la camiseta del América es algo muy bonito y especial. Que siempre el jugador de América tiene que dar ejemplo para los niños y para la gente. Que él sabe que no se ve bien porque es pelear contra las personas que cuidan a los demás. ¿Y qué significó haber vivido ese episodio? Él dice que personalmente el ver a sus compañeros viviendo esa situación y más lo que había pasado antes fue como cambiar el chip para ir en esa misma semana a la rueda de prensa que los jugadores convocaron y hablar desde el corazón dándole el apoyo al técnico. Miren, no habíamos tenido en cuenta esa situación y la verdad esa situación fue un revulsivo para todo el equipo, como lo dice Cardona. Y yo creo que después de vivir una situación de esa, más de uno, uy, esto está grave y se nos está yendo de las manos y hace un mea culpa y saca al equipo adelante. Gracias a Dios las cosas suceden por un motivo y América salió de ese watch. Ahora vamos a hablar de Rafael Carrascal, ese jugador bicampeón, el de válido cada maldito segundo. Recuerden ustedes que América se ganó una sanción y en el 2022, segundo semestre, no pudo contratar jugadores por haber traído a Carrascal. El problema con el Tolima, jugador que fue campeón, que nosotros como hinchas lo queremos, mejor dicho, muchas cosas, ya, y un crack también. Habló con los medios de comunicación, más exactamente con ESPN, ESPN, F90, damos el crédito y le preguntaron sobre un regreso al FPC. Él ya fue campeón con Cerro Porteño, le está yendo bien. Y bueno, decía Carrascal que le queda un año y medio de contrato, que lleva dos años y medio en Paraguay y que le han llegado propuestas, pero que se encuentra feliz. Y ojalá lo que dice, que no sé si sea un mensaje en América. Dice o dijo, uno tiene que estar donde lo quiere, estar donde lo valora. Me he sentido de maravilla en Cerro Porteño. Además de esto, el CIES, que es un centro de estadística del fútbol, lo puso como uno de los mejores repartidores de juego en el mundo. Y es que Carrascal realmente en esa función es increíble, además de que hace otras cosas en el campo. Quedó en el puesto 29 de dicho ranking a nivel mundial. Entonces él comentaba que la noticia le había llegado de sorpresa, no sabía, que no pensaba estar en esa lista, que lo queda en su equipo por su manera de jugar, bueno, que eso debe influir y que le va a chicanear a sus compañeros. No lo sabía, pero que es algo muy bonito. Yo ahí tengo una duda grande, porque cuando él se fue de la América, nos dijeron que se había ido porque había pedido irse al exterior. De hecho, él fue en préstamo y al final cerro lo termina comprando. Entonces, con esto que está diciendo, no sé, me quedan mis dudas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasó ahí? Raro, ¿no? ¿Y qué opinan de lo que dice Cardona? Bueno, ahora, antes de contarles lo que dijo José Luis Chunga, un mensaje de nuestro patrocinador Fari Sports, no me demoro nada, y ya sigo con ustedes. No se vayan ahí, no me demoro. Atentos, son promociones increíbles. Fari Sports te ofrece la mejor aplicación para cualquier dispositivo y también desde cualquier lugar del mundo con el fútbol profesional colombiano, para que no te pierdas ningún partido de la mechita, la serie, las películas de todas las plataformas y también uniformes del América, gorras, todas las camisetas de todos los equipos del mundo. Gran promoción, camiseta del América más la IPTV por solo 60 mil pesitos. Escribe ya al WhatsApp 300-443-9357. Síguelos en Instagram en Fari.sports-bajo y di que vas de la mechita. Bueno, muchachos, escriban ya al WhatsApp 300-443-9357 para que puedan adquirir una de esas promociones. Cualquiera de las dos camisetas del segundo semestre de América este año, más una pantalla para ver todos los juegos del América con WinSports, fútbol internacional, todos los eventos deportivos, cine, películas a 70 mil. También están la roja y la negra del primer semestre y la blanca a umbro a 60 y 62 mil. Recuerden que ahí consiguen lo que quieran de la América de Cali. Si no tienen dónde ver los partidos de la América, hay una aplicación que ellos venden que les permite verlo y todo en ropa de fútbol internacional, clubes y selecciones. Digan que van de la mechita, no lo olviden y síganlo en Instagram en Farisports-bajo. Bueno, recuerden, si quieren salir acá, que nosotros publicitemos en este canal, en nuestro grupo, página de Facebook, en Twitter, en Instagram, escriban ya al WhatsApp, 320-492-5458, 320-492-5458. Me escriben y yo con mucho gusto les paso los planes. Hay diferentes planes, podemos negociar el precio para que ustedes con su producto, con su marca, lleguen a más gente. Bueno, y Chunga habló. Ustedes recuerdan que Chunga estuvo así, de cerquita de llegar a la América. ¿Cierto? Don Tulio, que lo tuvimos acá porque él siempre viene, nos dijo, mire, yo quería Chunga, pero en la Secretaría Técnica nos dijeron que Soto, me dijeron, y al final nos decantamos por Soto. De hecho, América pagó a Jaguares para que Soto llegara. ¿Ok? Pero Chunga, y pues Don Tulio hizo hasta un mea culpa, dijo, fue culpa mía. La verdad, yo me fui por Chunga y ya la Secretaría Técnica tenía a Soto. Y Chunga cuenta, ahora está en Medellín, con muy buen suceso, y decía en SPNF90 que lo de América estaba prácticamente listo. ¿Qué habían dicho? O la versión que salió fue que él no llegó por un tema económico, pero cuando habló con Tulio y Romero no hubo problemas de dinero. Ellos ofrecieron y yo acepté. Estaba esperando los tiquetes para viajar a Cali y me dijeron que esperara. Eso dice. Se empezó a enredar la vaina, como decimos en Barranquilla, decía Chunga, y me llamaron para decirme que estaban viendo otros arqueros. Yo le dije a Don Tulio y a Romero que no había problema. Me llaman a los dos días, perdón, otra vez, y Don Tulio me dice que tenía cinco minutos para decirle si quería ser arquero de América o no. Entonces cuenta Chunga que en ese momento le dijo a Don Tulio que muchas gracias, pero que no se iba a prestar un tema de hoy sí y mañana no. Dice que como persona Chunga hay que darse valor. Agradecí la gestión que cualquiera quisiera venir a la América, un grande de Colombia, pero él antepuso los valores de la persona que para él como persona están por encima de lo crónico. Entonces ahí está el cuento de Chunga cortado por Chunga. Hay otra versión de América. Yo quiero leer ustedes qué opinan sobre esto. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes y nuestro Instagram, lamechita1939. No lo olviden, si quieren publicitar con nosotros, llegamos a casi 600 mil personas al mes en todas nuestras redes. Escriban ya, 320-492-5458. ¿Listo? Cuídense y hasta pronto.